La policía de El Salvador rescató con vida a un bebé recién nacido de una fosa séptica. Según informó el cuerpo de seguridad, una familia alertó a los uniformados de la presencia del neonato, quien lloraba al fondo del pozo en el municipio de Izalco. La persona responsable de poner al bebé a buen recaudo debió ingeniárselas para enfrentar la estrechez y la oscuridad, ayudándose con una lámpara de mano para evitar poner en riesgo la vida del bebé. Tras el rescate, fue trasladado al Hospital Nacional Jorge Massini y recibe atención de los galeros.